Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En esta ocasión vamos a reciclar unos CDs y vamos a convertirlos en unos bonitos posavasos navideños. Así que, si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. Para este trabajo vamos a necesitar unos CDs o DVDs, cola blanca, un círculo de cartulina o goma eva del mismo tamaño del centro del CD y cáscara de huevo limpia y seca. Con un trozo de papel y cola blanca vamos a fijar el círculo al centro del CD. Con la cola blanca vamos a ir pegando los trozos de cáscara de huevo. Tienes que tener en cuenta no dejar mucho hueco entre los trocitos de cáscara. Con la cáscara vamos a cubrir toda la superficie del CD, solo por una cara. Y después lo dejamos secar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya se ha secado la cola blanca y ahora vamos a pintar el CD con gesso, solo por la cara donde pusimos la cáscara de huevo. El gesso es una imprimación que además de emparejar la superficie, nos va a permitir poner cualquier tipo de pintura, barniz o pegamento sobre la superficie porosa de la cáscara de huevo. Ya se ha secado el gesso y para el decoupage vamos a utilizar estas dos servilletas. Para pegarlas vamos a quitarles antes las dos capas blancas de detrás. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento de Coart Napkins, que es especial para decoupage con servilletas. Este pegamento posee una textura diferente, más ligera, lo que hace más fácil que el pincel se deslice por encima de la servilleta sin temor a romperla. Aplicamos el pegamento por encima de la servilleta con pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. Ya se ha secado el decoupage y para eliminar el papel sobrante vamos a pasar una lima de uña por todo el borde del cd. El siguiente paso será aplicar un toque dorado por el borde. Vamos a utilizar la pátina Metallic Lustre de DecoArt en color fiebre del oro. Aplicamos la pátina por todo el contorno exterior del cd. Para la parte de atrás del posavasos vamos a cortar dos círculos de goma eva del mismo tamaño del cd. Los pegamos con silicona caliente. Los pegamos con silicona caliente. Y como toque final voy a barnizarlos con el barniz de alto brillo Duraclear de DecoArt. Y una vez seco el barniz ya tenemos nuestro trabajo terminado. Espero que te haya gustado este trabajo y si es así dame un like. Suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de los vídeos nuevos. Déjame tu comentario porque me encanta leerlos y no olvides que puedes seguirme por las redes sociales. Abajo en la cajita de información del vídeo te voy a dejar todos los enlaces a mis redes sociales y también los enlaces a los productos que he utilizado para que puedas encontrarlos más fácilmente. Y así me despido. Mil gracias y un besito para todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.